Hola Alex, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este tres de agosto, la una de la tarde, pasaditas de la una tarde en la Ciudad de México, bienvenidas, bienvenidos. Sí, tenemos mucho de qué platicar, tenemos harto chisme, harto que contar y vamos a empezar con TV Azteca, porque resulta que en TV Azteca hay miedo e incertidumbre. ¿Por qué? Por la salida de Sandra Esmester. Sandra Esmester se ha ido de TV Azteca de manera sorpresiva, nadie lo esperaba. El domingo pasado todavía estaba en la producción de la academia, ahí andaba, ¿No? O sea, tomó foto con chiquis. Y el lunes amanecimos con que ya me voy, vieja, ya me voy. ¿No? Y se fue. Y se fue. Se fue a Telemundo, lo cual desde el día uno que lo comentamos en el programa, iba sin duda a traer una serie de cambios en TV Azteca, ¿No? Iba a traer una serie de ajustes, porque como en todo, en todo trabajo, cuando un ejecutivo, cuando alguien importante, un gerente, alguien se va, se lleva con ella, con eso se lleva las esperanzas de muchos también, ¿No? Los sueños de muchos, muchos a lo mejor esperaban, voy a crecer así, voy a hacer tal, a lo mejor hay proyectos que quedaron pendientes con Sandra, pero va a llegar alguien nuevo, pero ese nuevo va a traer su gente, pero ese nuevo va a traer nuevas ideas, va a tener nuevos talentos, etcétera, etcétera. A Neth Kuburu, por ejemplo, ya le escribió en redes sociales, diciéndole, aquí estoy, y si quieres... A ver. Casi, casi le dijo, por lo pronto voy a ir a, voy a ir viendo si hay departamentos disponibles en en Florida. Ajá. Así le dijo. ¿Quién dijo? Aneth. 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 En redes sociales. Porque, pues mira, Sandra Smester es de las pocas que se echó el torito de llevar a Aneth Kuburu. Aneth Kuburu lo comentó en su momento, se le cerraron todas las puertas por ser ex esposa de un alto ejecutivo de Televisa, y nadie se quería aventar el torito, nadie la quería contratar, ella lo dijo. Ah. En entrevistas con Mara Patricia, etcétera. Entonces, Sandra, como mujer, no le importó y respaldó a Aneth Kuburu. Entonces, por eso Aneth es la primera de las que está temblando y de las primeras que dice, ah, caray, algo puede suceder. Ajá. ¿No? Me pueden correr. Al que se puede llevar es a William Levy, pues es de allá, ¿no? Valdés. Valdés. Ajá. Sí, William Valdés. Ajá. Este, y también, Laura Jean, se dice que era de las protegidas de de Sandra. Ajá. Flo Rubio. También. Quien está de vacaciones y ha empezado a postear mensajes ahí extraños, como medio melancólica, medio medio de que. Uy, le arruinaron. Siente que se le está moviendo el piso. Le arruinaron las vacaciones. Sí, siente que. Está fea la noticia, ¿eh? Es muy triste porque quedarse sin trabajo es horrible, es horrible, es horrible. Entonces, para mucha gente, obviamente, ahorita la están pasando mal y es y es y es que la mente es canija y más en estos tiempos de pandemia de que me voy a quedar sin trabajo, de que no voy a tener. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Pues tampoco hay tantos canales, ¿no? No, exactamente. Entonces, sí está bien Cañori y la verdad no, nuestra solidaridad con estas personas, este, porque al final de cuentas. Pues ojalá que el que. Es gente que de ellos dependen también muchas familias. La que llegue o el que llegue, pues que no sea tan este canijo, ¿no? Que sí traiga a su gente, pero pues que también respete las a los que están, pero. Que no se vayan al extremo, que no se vaya al extremo, que quiera todo nuevo. Sí. Y es la pregunta que estamos haciendo justamente en la encuesta del día de hoy a través de nuestro canal de YouTube. Más de seiscientos votos, muchas gracias. ¿Crees que corran mucha gente en Azteca ahora que se fue Sandra Schmester? 81% cree que sí. Ok. 19% cree que no. Esperamos que no se cumpla y esperamos que no sea tanta gente la que vayan a correr. Yo por experiencia propia les puedo decir que si cuando llega un nuevo jefe hay un corredero. Sí. O gente que se va porque no le cae bien el jefe o. Pero a ver, si a lo mejor es alguien que está ya en Azteca, se pueden reducir las las. Los daños. Sí. Las posibilidades de que corran se pueden reducir. Se ha hablado de ejecutivos que vienen de Estados Unidos, de Estrella TV. Pues como que no les quedó, no les ha de haber quedado muy buena experiencia con los de Estados Unidos, ¿no? Pues Andrés Mester. Exacto. Lo del rating por algo. Dio Lluber es el productor de Venga la Alegría, gente completamente de Sandra. Completamente. Entonces. Se lo llevará. La vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este sin duda a alguien, a alguien se va a llevar y mucha gente seguro sí va a salir de Azteca con estos ajustes, con estos cambios que seguramente vendrán en los próximos días. Ahora, por ejemplo, ayer Santiago, el reciente expulsado de la academia, reveló a través de un en vivo que hizo, que a él le cancelaron todo el tour de medios que tenía. Ajá. No va a ir a Venga la Alegría, no va a ir a ningún programa de Azteca, porque él, a él le explicaron, a él le dijeron, Santiago, se va a Sandra Esmester y ahorita no hay tiempo para nada más, más que para la reestructuración interna. Ok. Y tú no estás contemplado y no vas a hacer esto porque ahorita hay un desastre. Eso fue lo que le dijeron. Así se lo explicaron a él, tal cual. No puedes hacer promoción porque hay demasiados movimientos en este momento en televisión azteca y no, 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 o sea, todo, todo ahorita está en caos. Y me imagino que ese es un caso entre muchos. Ajá. Seguro. Pues ahorita están en medio de grabaciones de MasterChef. Ajá. A ver cómo le afecta, ¿no? Que es un proyecto de ella. Está la academia a punto de terminar, que también es un proyecto de ella. Está Survivor, que también es un proyecto de ella. O sea, todos estos proyectos me refiero a que ella era la que palomeaba el elenco y palomeaba muchas cosas. Para que tomaba las decisiones. Y y ponía a esos productores, a excepción de Pati Chapoy. O sea, Ventaneo seguiría igual. Claro. El lunes Pedro Sol abrió y mucha gente lo tomó como un como un mensaje hacia Sandra. ¿Qué dijo? Diciendo, este lunes maravilloso, espectacular. Y fue como, mmm, qué raro, qué raro que están diciendo algo así como tan peculiar. Como porque ya se fue. Ajá. Ok. Entonces, a seca, miedo, incertidumbre, eh, y vamos a ver qué sucede. Y no, y que quede muy claro porque luego esto lo lo malinterpreta. Sobre todo Flor Rubio. Sí. Flor va y lo malinterpreta y aquí dijimos que queríamos que la correa caiga. Y dice una serie de barbaridades, ha dicho una serie de barbaridades contra nosotros en su momento en su programa de radio diciendo que que nosotros les deseamos que se vayan. Mira, si alguien, ay, a mí ya me han corrido. Creo que a ti también, ¿no? No. A ti nunca te han corrido. No. Bueno, a mí me han corrido de varias partes. Sí. Entonces, yo sé lo que se siente que te corran. Entonces, pues, no, no está. Y nunca les hemos deseado. Lo que sucede es que estamos reporteando y estamos analizando la noticia, ¿no? Estamos analizando lo que está pasando. Lo mismo hicimos en su momento con la con la muerte de Ciurana y el cambio y también decíamos a ver qué va a suceder y eso lo tomaban súper a mal y decían que éramos un horror y que ya saben. Pero no. Pero en realidad no les nunca les hemos deseado que los corran. No. Muestrenme un video donde yo diga corran a fulano de tal. Yo lo que creo es que evidentemente hay favoritos, ¿no? Claro, claro, claro. Y también hay gente intocable. Por ejemplo, Pati Chapoy sigue siendo intocable. Por más que la puedan molestar con cambios de horario, ella sigue siendo consentida de Ricardo Salinas. Los únicos que no tienen malestar ahorita o incertidumbre o ansiedad o como le quieran llamar son los de Ventaneando, ¿no? Claro, porque ellos están sólidos desde hace veintiséis años. Aunque bueno, lo único que les afecta es en las decisiones como que les quitaron una hora, ¿no? Presupuestos. Antes de irse. Pero de que vayan a salir, pues no van a salir porque no son gente de Sandra. O de que les van a poner un alguien nuevo. Me pones a este ahí junto a Pati Chapoy. Ah, ella es la que toma las decisiones. Claro, Pati Chapoy de alguna manera ha sido siempre como muy independiente de, ¿no? Entonces, creo que está interesante lo que está pasando en Televisión Azteca. Tenemos algunos mensajes antes de irnos a la siguiente. Muchísimo. Dice, pues, con Tobar, pues, con Tobar se fue Héctor Vargas para Azteca. Él va reclutando gente con la que ha trabajado. También está otra que no recuerdo su nombre, ex trabajadora de imagen, nos dice Otelito Zábalo. Es que es normal, es gente con la que trabajó muchos años, este Andrés Tobar, ¿no? Es obvio que que quiere llevarse a esa gente si confía en su talento, en su disciplina, en su organización, se los quiere llevar. Hola, Alex. Hola y saludos a todos en el chat. Ya después del cumple de Alex, listos para el chisme, Alexis Sánchez. Y seguimos. Hola, Alexis. Vamos a saludar en Facebook. Acá está llegando y reaccionando. Dice Susana Lozano. Hola, Susana. María Reina nos saluda también aquí como todos los días. Mira, dice Magnolia, acá arriesgando el empleo por escuchar los envíos. No te arriesgues, Magnolia. Apúntenos a audífonos algo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te arriesgues por nosotros. Gritza López, estrellas por el chismecito. Abrazos, Alex y producer. Hoy hay expulsado en la casa de los famosos y ojalá que sea. El quinto lugar, ¿no? Daniela. Se va el quinto lugar. ¿Quién crees que salga? Ya hablando de la casa de los famosos. Yo creo que Daniela. ¿Tú crees que Daniela van a darle la torre al chisme, al noviazgo recién empezado que este Cervón y dice que es pura estrategia? Ajá. Yo digo que se va Daniela el día de hoy, ¿eh? Gracias. Mejor no digo porque León le atiné. Mejor no me meto en problemas, dices tú. Pero a Laura sí le atiné fuera del aire porque no lo dije en el aire, ¿verdad? Ay, 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 ay. Eh, tenemos estrellitas de Kiko López, nota vintage de TV y novelas. Oye, Kiko, tú tienes todas, qué padre. Mil novecientos ochenta y siete. ¿Qué hacías en el ochenta y siete? En el ochenta y siete tenía tres años. Chuparle. Ni siquiera todavía iba al kinder. El biberón y darle lata a tu mamá y hacer caca todo el día. Exacto. Bueno, en el ochenta y siete cuando tú hacías eso, Edith González decía que jamás tendría hijos fuera del matrimonio. Ok. Y estaba en contra del sexo adolescente. Bueno, pues sí tuvo hijo y tuvo una hija fuera del matrimonio y pues lo del sexo adolescente pues era lo que se pensaba en la época, ¿no? Ah, ok. Seguramente antes de morir o si estuviera viva pensaría diferente, ¿no? Ajá. Como le pasó. Pues luego es que tú, tú, tienes un plan de vida y luego viene el dios o el destino o lo que sea. Y te lo cambia todo. Te lo cambia toditito. Pues sí, y aparte, a ver, la gente hay que, tiene que entender que todos evolucionamos minuto a minuto. Tú no eres el mismo de hace un mes, ni hace un año, ni hace diez. No, claro que no. La vida, las circunstancias van cambiando, vas entendiendo otras cosas, te vas quitando prejuicios también, ¿no? Yo creo que será un prejuicio más que cualquier cosa de parte de Edith. Sí, seguramente sí. Ajá. Pero pues también era la época, ¿no? Pues sí. A los ochentas era la cosa más mocha del mundo. Exacto. Ese noviazgo es más falso que nada, dice Grizia. ¿Quién? El noviazgo de Daniela y Nacho. Que dicen que Tony Costa se va según las encuestas, se iría Tony Costa.